... Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a la edición de hoy miércoles 19 de agosto de los servicios informativos del grupo Radio Televisión Tarifa. Comienza aquí el relato de lo acontecido en la actualidad local que comenzamos como cada día ofreciéndoles un breve aperitivo de los que son los temas destacados de la jornada en los titulares. En poco menos de un mes de apertura por el castillo de Guzmán el Bueno han pasado cerca de 7.000 visitas. Atraídos por la monumentalidad de su trazado aseguran que la visita merece la pena por las características y panorámicas del recinto. Las fuerzas de seguridad y los representantes de las casetas de feria comparten criterios para garantizar la normalidad de la semana festiva de septiembre. La emisión de ruidos, el aforo máximo y la prevención de incendios son algunos de los aspectos a trabajar. La joven intérprete tarifeña Montse Iglesias participará en el espectáculo Abanico de Coplas que se espera para el 12 de septiembre. La artista comparte cartel con dos de las más relevantes cantantes del popular programa de la televisión autonómica. Comenzamos desde su apertura. Por el castillo de Guzmán el Bueno han pasado cerca de 7.000 visitantes. Con poco menos de un mes abierto, el monumento se consolida como uno de los más visitados en la provincia de Cádiz. Hoy hemos salido a buscar impresiones sobre el recorrido por la Alcazaba Árabe. Es una referencia, programada o no, en la visita al municipio. Las torres y murallas almenadas de la Alcazaba Árabe se abren un hueco en la oferta turística. Abierto desde el pasado 21 de julio, por el castillo de Guzmán el Bueno han pasado más de 7.000 personas, atraídas por la monumentalidad y la panorámica que ofrece su emplazamiento. Quienes encontramos a lo largo del trazado amurallado coinciden en destacar la entrada al monumento como una visita de interés en su estancia en Tarifa. Es muy bonito. Como nos han dicho que es uno de los más antiguos de aquí de España y de Europa, no sé, que esté en pie, está bien, no sé. ¿Y has llegado aquí por alguna referencia anterior o porque tú la has encontrado en el paseo, en la ciudad? No, porque no la hemos encontrado. Pensábamos ir allí, que es la parte más sur de la península y no la hemos encontrado. Nos ha parecido bien visitarlo. ¿Y que te parece completa la visita o tú has echado falta algo? No, por ahora no, es que lo estamos visitando ahora. Teníamos unas informaciones y ahora estoy dando una vuelta con un turista para que él pueda verlo. Sí, es muy bonito este castillo, sí. ¿Y lo que a ti te llama más la atención, no, del monumento? Bueno, en general me gusta la historia, es lo que me llama más la atención. El hecho de que Guzmán el Bueno dejó que mataran a su hijo para que pudiera tener el castillo. Eso es lo que un poco, sí, no, está bien señalizado, sí. Y los turistas siempre, en la oficina de turismo preguntan y a todos les gusta porque les encanta. Sí, sí, está bien. Algo importante también es lo que se puede ver desde aquí, no solo el monumento, sino lo que el monumento ofrece que se ve, ¿no? Las vistas, me refiero. Las vistas, sí, sí, es muy preciosa, porque se ve en Marruecos y entonces toda la ciudad de Tarifa, es un punto muy importante de la ciudad. Pues de momento bien, de momento muy bien, si nos está gustando. ¿Conocían el monumento? ¿Sabían que estaba aquí previamente o venían paseando y han dicho vamos a entrar? Bueno, hemos venido a Tarifa y hemos visto el monumento y hemos dicho vamos a entrar para verlo. ¿La historia? No lo conocíamos, no. ¿La historia de Guzmán el Bueno la conocían? Uy, de cuando estudié, pero hace muchos años, o sea que sinceramente no me acuerdo. ¿Han estado en la torre en la que se supone que tiró el puñal? No, de momento no. Y por último, ¿echen algo en falta? ¿Lo han pensado, no sé, cuando están haciendo la visita? Oye, pues... Hombre, pensaba que estaba un poquito mejor conservado. Pensaba que estaría un poquito mejor conservado, porque hay zonas que están un poco, bueno, en mal estado, dijéramos. Las visitas de 11 a 14 horas y de 6 a 8 de la tarde se sucederán hasta la llegada del próximo otoño. A partir de ahí, todo apunta a que el recinto cerrará de nuevo sus puertas para continuar con el proyecto de musealización de las salas rehabilitadas a lo largo de los pabellones interiores. El proyecto cuenta con una inversión de más de 3 millones de euros y aportará nuevos alicientes a la visita del monumento. Con una inversión de algo más de 449.000 euros, las obras de la Casa de la Cultura, iniciadas hace varias semanas, prosiguen a buen ritmo. La remodelación del edificio, destinado a servicios culturales, cuenta con la financiación de la Consejería de Gobernación y el Ayuntamiento de Tarifa. Acometidas por la empresa Esagaica, las obras para la remodelación del antiguo instituto y, más recientemente, Casa de la Cultura, evolucionan a buen ritmo. Sobre esta superficie, que solo mantendrán los pilares, se crearán nuevos espacios para el uso público de servicios y programas ofertados por el Área Municipal de Cultura. Con un proyecto diseñado por la Oficina Técnica Municipal, las obras incluyen la creación de un amplio salón de actos con escenario y capacidad para 116 plazas. Se dará forma también a una sala multiusos, varios despachos y aulas adaptadas al aprendizaje de la danza y música. Los trabajos prevén también la creación de aseos, almacenes y vestuarios. El proyecto aprobado contempla también la dotación de bancos, jardineras y mobiliario urbano en las zonas exteriores del recinto. Durante décadas, el edificio, de mediados del siglo XX, venía albergando servicios municipales como los de las áreas de cultura, educación, juventud y festejos. Mientras duran las obras, todas estas dependencias se han trasladado de manera provisional a la planta baja del antiguo edificio del Pósito, en la Plaza de Santa María. La reforma integral del edificio está financiada en más de un 87% por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. La Administración local asume el resto del coste global. La acústica y emisión de ruidos o aforo máximo y prevención de incendios son algunas de las claves de seguridad en el recinto ferial sobre las que hablaron ayer caseteros, guardia civil, policía local y parque de bomberos, reunidos por la Concejalía de Festejos. Se ha marcado un calendario de puesta a punto e inspecciones para garantizar la seguridad de cara a la apertura del viernes. Bajo la convocatoria de la Concejalía de Festejos, el objetivo de la cita de ayer era planificar la seguridad en casetas y recinto ferial. Un protocolo que se adopta cada año y que contempla especialmente la regulación del sonido emitido en cada instalación ferial y el aforo máximo de personas permitido en cada una de las 14 casetas que se instalarán este año. Con este fin, policía local, guardia civil, parque local de bomberos y representantes de las casetas de socios se daban cita ayer tarde en una reunión destinada a informar y clarificar dudas. Las normas no son nuevas, las normas siempre han existido y están, pero es simplemente aclarar o incluso intentar llegar al máximo cumplimiento de esas normas. Para ello estuvieron la policía local, bomberos y guardia civil para intentar clarificar cualquier tipo de duda por parte de los caseteros. Y lo primero que se hizo y sobre todo se dejó bastante claro que hay que agradecer bastante la gran labor que están haciendo los caseteros. Están consiguiendo que tengamos una feria de calidad, una feria segura y ya el año pasado resultó bastante positivo el hecho de que se cumpliera con casi el 100% de la normativa actual. La normativa sanitaria y las medidas de prevención de incendios se determinan también de manera previa para evitar que potenciales fallos en los sistemas eléctricos o cualquier eventualidad puedan degenerar en un problema de salud pública. Toda la prevención y atención es poca en unas instalaciones donde se congregan a la par centenares de personas. Lo subrayaba así el responsable de festejos que de nuevo pone el acento en los volúmenes máximos que se han establecido para la emisión de la música. Los caseteros los conocen, ahora cuentan con la colaboración de todo el sector para hacerlos cumplir.